Nadie nos va a pagar más. Olvidaros. Nadie. Vaya mierda. ¿Sabéis lo que han dado estas tierras por nosotros? ¿Lo sabéis? ¿Qué han dado? ¿Qué te han dado estas tierras? ¿Cuándo has tenido tú 15 días de vacaciones? ¿O cuándo te has sido tú un puente de fin de semana o la Semana Santa? Todos los días con el ganado. El ganado come todos los días. El ganado no sabe de Navidad. ¿Sabes a cuántos partos de mis hijos he ido? A ninguno. A ninguno. Y he estado en todos los partos de ellas. Para que luego te venga un imberbe de la ciudad. Recién salido de la universidad. Que no ha hecho fauna mierda en su vida. Y te diga que eres un maltratador de animales. Cuando esto... Cuando antes acabes tú mejor. ¿Qué pasa si lo canas? Gracias por ver el video.